Tengo una cuenta Mujer Banorte porque es fuerte, se destaca de las demás y lo tiene todo, igual que yo. Mujer Banorte es la única cuenta diseñada especialmente para las mujeres, con beneficios exclusivos, para ayudarme a crecer, impulsar mis proyectos y a estar protegida. Abre tu cuenta Mujer Banorte sin comisiones, por tres meses o de por vida, si traes tu nómina. Banorte, el banco fuerte de México. ¡Gracias!